2019, el año más violento en México De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado 2019 fue el año más violento en la historia reciente de México, con 34.582 víctimas de homicidios dolosos, mientras que 2018 cerró con 33.743 víctimas, por lo que el número de asesinatos aumentó 2.5% en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los estados con mayor número de homicidios dolosos fueron Guanajuato, con 3.540, Baja California contó con 2.859, en tanto que el Estado de México registró 2.853, Jalisco 2.672, Chihuahua tuvo 2.554 de estos delitos. Asimismo, Michoacán reportó 2.049 casos, Guerrero 1.975, en Veracruz se documentaron 1.605 y en la Ciudad de México 1.557. Aunque en Guanajuato se desplegaron más de 4.000 elementos de la Guardia Nacional, estrategia empleada por el presidente mexicano para combatir la inseguridad en el país, se colocó como el estado con mayor número de asesinatos, registrando 329 el pasado mes de diciembre. Sin embargo, este informe no incluye los por lo menos 1.006 feminicidios que se cometieron en 2019, con un aumento de 10.3% de casos, ya que en 2018 fueron 912. Los estados que tuvieron un mayor índice de carpetas de feminicidios fueron Veracruz con 163, el Estado de México con 125, así como 70 en Michoacán, 68 en la Ciudad de México y 60 en Puebla. Además, el secuestro registró una alza de 3.5%, pasando de 1.559 víctimas a 1.614 víctimas. En tanto, la extorsión fue el delito que tuvo mayor crecimiento al registrar un aumento de 29%, ya que se contabilizaron 8.523 casos, mientras que en 2018 solo se registraron 6.606 casos. En la última década, México registró un asesinato cada 23 minutos en promedio, y al menos nueve mujeres son asesinadas cada día. Frente a esto, el presidente mexicano reconoció que el tema de inseguridad y violencia en el país es un tema pendiente en su gobierno y aún no lo ha podido resolver. ¿Continuará AMLO con su estrategia de seguridad?